Buen día para todos o buenas tardes o buenas noches, mi nombre es Joaco y bienvenidos a un nuevo video. Y muchos me estuvieron comentando que este saludo es mejor que el anterior, pero para vos, ¿con cuál saludo nos quedamos? ¿Y cómo está el tema de Messi, no? Ayer a las acusaciones del padre de Griezmann se le sumaron hoy la de un ex jugador francés que jugó en el Barça, que criticó duramente a Leo tratándolo hasta de autista, armando un problema bastante grande que veremos hoy en este gran resumen de todos los días, que llega ribalsado de rumores en este mercado de pases, junto con lo más destacado de esta jornada del jueves. Así que sin más decir, en esta gran comunidad que sigue creciendo por todo su aguante, estando ya muy cerca de los 618.000 suscriptores, Vamos ahora a disfrutar juntos este gran video de hoy, con todo lo más importante del día. Y este jueves lo empezamos en España, el epicentro por ahora del fútbol mundial en una liga peleada entre el Barcelona y el Real Madrid. Igual parece que las verdaderas peleas son adentro, como estamos viendo en estos últimos resúmenes, por un quiebre entre los jugadores del Barça y un técnico que pareciera tener las horas contadas. El último conflicto fue por los pocos minutos que jugó Griezmann contra el Atlético, entrando recién a los 90, provocando esta reacción de Simeone que lo tenía como estrella, y que hoy opinaba esto. Parece que se tiene esa cara en ese momento. Sin palabras. Dentro de nuestro equipo, tres minutos son determinantes. Perdimos una final de Champions por tres minutos, así que para mí tres minutos es la vida. Y de opiniones después de las palabras del padre de Griezmann, acusando que su hijo no juega por decisión de los jugadores, insinuando para muchos que se refiere a Messi, Dugarri, el ex jugador francés, campeón del mundo en el 98, que jugó en el Barcelona, lleno de bronca después de criticar al club, aconsejó a Griezmann con una dura y hasta desubicada crítica hacia Messi. ¿De qué tiene miedo Griezmann? ¿De un enano que mide un metro cincuenta? ¿Y que encima es medio autista? Lo único que tiene que hacer Antoine es echarle cojones en algún momento. Hace un año que se viene diciendo que tiene un problema con Messi. ¿Por qué no va y le da un tortazo en la cara y soluciona el problema? Y estas fuertes declaraciones despertaron un enorme repudio de muchos hinchas, y hasta de la gente y asociaciones relacionadas con personas con autismo. Pero, del rechazo absoluto, varios se preguntaron el por qué le dijo autista. Y ante esto, nos tenemos que trasladar a un rumor que suena desde hace ya casi 10 años, en el que cuentan que Leo tiene el síndrome de Asperger desde sus primeros años, afectando sus relaciones sociales, con actitudes o reacciones extrañas, una gran timidez y atención solo para el fútbol. Un rumor que, aunque nunca fue comprobado oficialmente, muchos lo dan como un hecho. Cuentan que lo tuvieron prodigios como Einstein u otros genios, que potenciaron su inteligencia y atención gracias a este trastorno. Pero bueno, como ven, todas estas especulaciones y también malestar, causaron las palabras de Dugarry, que de tanto repudio, se vio obligado a pedir disculpas públicamente por sus expresiones. Mientras tanto, Messi junto con todo el plantel, en medio de este conflicto, hoy tuvo el día libre para regenerarse y descansar de esta seguidilla que continuará el domingo ante el Villarreal, para no perderle pisada a un Real Madrid, favorecido para Piqué por los árbitros en reiteradas oportunidades, que hoy, después de oficializar la venta de Hakimi al Inter por 40 millones de euros, le ganaría, en un trabado y duro encuentro, 1-0 al Getafe, con este gol de Sergio Ramos, para ponerse 4 puntos arriba del Barça, a falta de 5 fechas. Y el Madrid no sería el único en jugar, porque en Italia Zlatan volvió a jugar con el Milan, después del parate y de una lesión, en el empate 2-2 ante el SPAL, mientras que hoy, el ofensivo Atalanta, le ganaría al Napoli 2-0 en un partidazo. Igual, si hablamos de partidazos, después de la derrota 3-1 del Tottenham, ante el Sheffield, quedándose afuera de puestos europeos, el Manchester City, golearía 4-0 al Liverpool, ya campeón, contando con los goles de De Bruyne, Sterling, el pibe Foden, y Chamberlain en contra. Igual, para jugadores como Fábregas, esto es el claro resultado de tanto festejo. Y de este gran cruce, el partido que no se pudo jugar, o aunque sea por minutos, fue la final de la Copa de Dinamarca, por unos hinchas que no querían respetar la distancia social de un metro, y terminaron echados por la policía. Y parece que en Dinamarca no van con vueltas, ¿no? Y el que sí vuelve es China, el lugar donde arrancó el coronavirus, que anunció el regreso del fútbol para el 25 de julio. Mientras que en Brasil, el San Pablo, en medio de casi 300.000 casos positivos, solo en la ciudad, volvió a los entrenamientos, con un estricto protocolo ante el enorme avance de un Flamengo, que ya está en la semifinal de la Copa Carioca, tras derrotar 2-0 al Boavista. Y del Mengao, el Atlético Mineiro de San Paoli, está interesado ahora en Martín Campaña, el arquero de Independiente, que tras estar a un paso de irse a México, volvió a intimar al Rojo por deudas de abril y mayo, amenazando con pedir el pase si no le pagan en las próximas 48 horas. Por lo que Campi podría mudarse a Brasil hasta gratis. Y otro en la lista de salidas del Rojo, es Pablo Hernández, el mediocampista apuntado por Ariel Holland, el actual DT de Universidad Católica, que lo llevó a Independiente en 2018. Pero ese no sería el único deseo del profesor, porque se rumorea en Chile que podría darse muy pronto el regreso del arquero Claudio Bravo y de Gary Medel. Lo que sí se dio finalmente es la confirmación de Asconzabal como nuevo DT de unión por 18 meses, en búsqueda de luchar por una sudamericana, que es el objetivo principal de Atlético Tucumán que sueña con conquistarla. ¿Podrá el beca? Y de sueños, el presidente de Rosario Central se ilusiona más que nunca con la vuelta de Ángel Di María al Canalla, para contrarrestar completamente el efecto de la vereda de enfrente, por el regreso de Nacho Escoco, que ya entrenó en su pueblo con la ropa de Newell's, y hasta dio sus primeras palabras como leproso. Estoy muy contento y muy feliz, y obviamente agradecido también a que me hayan abierto las puertas de poder volver. Voy a dar el 100% para rendir al máximo y para poder conseguir los objetivos personales y del club. Y del video de Nacho, Jimena Varón mostró un poco la intimidad de los entrenamientos de Osvaldo vía Zoom, después de confirmar que se queda hasta diciembre en Banfield, distinta a la confirmación que le dio Maradona a Alemán, aclarando que no iba a tenerlo en cuenta. Y ahora, mientras analizan si lo dan a préstamo o le terminan el contrato a falta de dos años, la dirigencia sigue negociando con Víctor Ayala, que no quedó conforme con el poco salario que recibiría. Y otro poco conforme fue Pelegrino, el arquero de 34 años que decidió no renovar su contrato con Huracán y marcharse libre en búsqueda de más minutos, sumándose a las salidas de Bogado, Araujo, Gieira, Eldrupi Gómez y Bettini, llegando, según Olé, a un total de más de 900 jugadores, que se quedaron libres, sin clubes, contando todas las categorías del fútbol argentino. Y lo único seguro en medio de tanta incertidumbre, es que Estudiantes no está atrás de Centurión, como se rumoreó en estas últimas horas, donde sería Vélez por ahora el único que estaría negociando por Ricky con Racing. Mientras que el rumor que por ahora no se desmintió, es el del interés de San Lorenzo por sumar a Di Santo, el delantero que quedó libre del Mineiro de Sampaoli. Y por el lado de River, están más interesados en definir el futuro de Moreira, el lateral paraguayo que extendió su préstamo con el Portland, hasta que termine la MLS a mediados de agosto, donde tras la negativa del club estadounidense por pagar su opción de compra de un millón y medio de dólares, el defensor deberá regresar a un River, que actualmente no cuenta con cupos de extranjeros, por lo que a menos que se vaya Borré, De La Cruz o Carrascal, Moreira no podrá volver, y en caso de regresar, para darlo a préstamo, tendrían que extenderle su contrato, ya que si no quedaría libre en 2021. Un quilombo medio importante, ¿no? Y lo que quedó un poco más claro, fue la enorme venta millonaria con la que River se encontró sin pensarlo, la de Facundo Medina, el lateral surgido del millonario, que fue vendido en 2018 a talleres por 950 mil dólares, por el 65% de su pase, tras el poco lugar en el plantel, por la presencia de Milton Casco y Nahuel Gallardo. Pero, manteniendo el 35%, hoy se encontró con la noticia que la T, en una venta millonaria, traspasó a este prometedor defensor de 21 años, al Racing de Francia por 4 millones de dólares, de los cuales le quedará cerca de un millón y medio a River, un monto que podría seguir creciendo por objetivos cumplidos en los próximos dos años. Y esta venta millonaria en medio de la dura pandemia, le viene perfecto al club para liquidar la deuda de 670 mil dólares, que mantiene por Matías Suárez con Belgrano, y hasta la de Prato con San Pablo, por 455 mil. Un alivio para Don Ofrio, que aprovechó hoy para saludar al expresidente Menem, en medio de los reiterados sondeos desde Europa, por Marcelo Gallardo, donde ahora se sumaría el del Betis, que le habría ofrecido fichar a Montiel, Martínez Cuarta y Borré, para que esté más cómodo en España. Igual, por ahora son solo rumores, de momento no llegó ninguna oferta formal. Pero, Gallardo, ¿terminará su contrato en 2021? ¿O crees que se irá antes? Y el que sí se fue, y no de una buena manera, es Junior Alonso, el central paraguayo por el que Boca estaba dispuesto a pagar 3 millones de euros, al terminar su préstamo, finalmente rechazó al club, según se decía, por querer estar cerca de su familia de nuevo. Pero, parece que pasaba algo más. Según el periodista Lieberman, se fue porque lo trataron mal desde el club. Para otros, se fue por más dinero. Lo cierto, es que hoy, el presidente del Mineiro de San Paoli, confirmaría la contratación de Alonso por 3 millones, y un contrato alto por 4 años. Y otra cosa que cambió, literalmente de un día para el otro, fue el caso de Olaza. Porque ayer estuvimos comentando la alegría de Boca por recibir, tras el anuncio oficial del Celta, que después del préstamo, no iba a poder pagar los 4 millones de su pase. Pero, por la fuerte presión de la hinchada, que no quería perder, a una de sus figuras, y menos en esta lucha por no descender, el Celta, le habría pedido a Boca un nuevo préstamo de un año, a cambio de un importante cargo, y una obligación de compra, si juega más del 50% de los partidos en la temporada. Así que, por ahora, Olaza, se vuelve a alejar de Boca, de un día para el otro. Y otros dos, que también se alejaron, fueron Nahuel Molina Lucero, que después de hacer inferiores en el club, tras un conflicto económico con la dirigencia, se marchará, libre posiblemente al Udinese de Italia. Y Javier Bustillos, el arquero de 23 años, que después de estar en Boca desde los 9 años, sin poder debutar en primera, se marchó libre de su segunda casa. Y en medio de varios mensajes emotivos, apareció el de Fabra, que muy cercano a los juveniles, se animó a bromear, con buena onda, en medio de sus deseos. Y lo que no es broma, es la interna por la renovación de Tevez, un conflicto que a pesar que se resuelva, para el histórico traverso, dejará heridas, que difícilmente se cubren. Por lo pronto, mientras se define esto, Mauro Zárate, también libre, le pidió a la dirigencia, que resuelvan primero la renovación del Apache, y después, ya más tarde, iban a acordar la suya. Igual si hablamos de acuerdos, el que para muchos está muy cerca de ser acordado, es la salida de Bebelo Reynoso, el habilidoso enganche de 24 años, que le interesa, desde hace varios mercados, al Minnesota de la MLS. El club, que vendió ayer al ecuatoriano Romario Ibarra, a México. Y ahora, decidido a reforzarse, ofreció casi 5 millones de dólares, por el 80% del pase de Bebelo. Una enorme oferta, que en medio de la pandemia, cuentan desde Teis Sport, que el club la aceptaría con los brazos abiertos, para rearmarse con otros jugadores, que pretende Russo y Román, para cuando se retome el fútbol. Y como ven, distintos medios, ya dan como casi un hecho, la salida del cordobés, que jugó más de 66 partidos, con la camiseta Ceneice, convirtiendo 5 goles, y dando 8 asistencias. Sin dudas, llegó como una apuesta importante, pero ahora, ¿será la primer gran venta de Boca? Y con esto terminamos el resumen de hoy, y ahora me gustaría que me digas, ¿vos qué opinás? ¿Te gustaría que Bebelo Reynoso, se vaya de Boca? ¿Y qué jugador de River, venderías vos? Decime tu importante opinión, en la caja de comentarios, nuestro lugar del debate, donde no podés faltar. Espero que te haya gustado este resumen, y ahora, nos estaremos viendo seguramente mañana, con todo lo más importante del día. Mi nombre es Joaco, y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos y... ¡Chau!